El satélite Tupac Katari llegó al 100% de cobertura en el territorio nacional. La cobertura de telefonía e internet con el satélite Tupac Katari llegó al 100% del territorio nacional, según informó el viceministro de Telecomunicaciones, Iván Zambrana. En cualquier punto del país se puede poner una conexión de telefonía y de internet a través del satélite. La cobertura con el satélite llegó al 100%. Explicó que no existe ningún lugar en el país en el que no se puede instalar una conexión a internet o a telefonía móvil a precios bajos, considerados los más competitivos de la región. Santa Cruz es la capital con mayor número de conexiones. Indicó que hasta agosto de este año el acceso a los servicios de telecomunicaciones llegó a más de 13.000 localidades con 50 o más habitantes. Se tienen conectadas la red de fibra óptica nacional a 199 de las 340 capitales del municipio, además de 154 de las 204 localidades, siendo el objetivo del Plan Nacional de Banda Ancha. Recordemos que el satélite Tupac Katari es el primer satélite artificial de telecomunicaciones propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013. Desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Shang en China.